En el año de la semana pasada, firmaron a finales de la semana pasada ya el convenio. En estos momentos ya se encuentra personal de la propia empresa trabajando. Van a ir haciendo un incremento en cuanto a la fuerza laboral para acabar en un plazo establecido de finales de noviembre. Entonces esto es muy importante para nosotros porque prácticamente con este arranque de obra nosotros empezamos a traslapar nuestros procesos para ir de manera organizada concluyendo el poco material e instrumental médico que faltaba, solamente un 10% y cuando lleguemos al 80% comenzar los procesos de reclutamiento de personal. Pero en estos momentos ya se encuentra en una reactivación en cuanto a la obra de infraestructura. Aún no nos llega exactamente el cronograma de obra. Va a haber una importante cantidad para llegar a esta fecha en la cual se comprometieron a través de la firma y un instrumento jurídico y los plazos están fijados para noviembre. Entonces determinarán mucho en cuanto a la cantidad de personal que ellos vayan implementando y nosotros estaremos al pendiente día a día de que las fechas programadas se ejecuten. ¿Sabe cuál fue la sanción que recibió la empresa? Sí hubo un monto económico, aún lo desconozco, pero en los próximos días me va a llegar exactamente en cuánto fue la sanción. Por no concluir la obra en tiempo como fue en el primer proceso de licitación. Gracias. Gracias.